¡El juego del aeroplano! ¡Hola, señor! ¡Hola! ¿Qué tal, jovencito? ¿Inventaste un juego nuevo? No, no es juego. Se me atoró la cabeza. Eso es todo. Oh, ya veo. Bueno, en ese caso hay que dar la voz de auxilio. ¿Qué? Claro. Hay que pedir ayuda. Pero yo no quiero hacer eso, porque la gente se burlaría de mí, luego lo sabían mis padres. Y me pegarían por ser tan torpe. Sí, claro. Eso es muy enojoso. Permíteme. Ya está, hijo. Caracoles. Es usted un Sansón. Debe ser el tío más fuerte de todo el mundo. Bueno, con la excepción de Miko Yoku. ¿Cómo se llama? Me llamo Herman Moster. Pero tú puedes decirme tío Herman. Yo me llamo Gail Stewart. Pero puede decirme Gail. Oh, gracias. Gusto en conocerte, Gail. Y fue un placer salvarte la vida, hijo. ¿Usted pasa por aquí todos los días? Sí, así es. ¿Y tal vez lo vea mañana? Oh, eso en verdad sería un acierto. Quiero decir, un tiro. Tengo muchos deseos de hablarle a mis padres de usted, tío Herman. Adiós. Adiós. La familia Monster. Con Fred Quinn como Herman. Y Von De Carlo como Lily. Al Lewis como el abuelo. Pat Priest como Marilyn. Y Pooch Patrick como Eddie. Hoy presentamos Gail. Tiene razón, si existe tío Herman. ¿Por qué no le da la lana a Lurias de Colón? Después de todo, ¿de qué le sirven las joyas guardadas en el cajón? Además, tal vez en el viajecito encuentre algo nuevo. Y así Eddie es como Colón descubrió América. Caray, abuelo, has tenido muchas aventuras. Oh, sí, Eddie. Se puede decir que por siglos he sido un turista. Por cierto, me pasó algo interesante esta mañana. ¿Sí? Sí, qué bien. Eddie, hijo, no te quedes ahí tan quieto. Atragátele tu comida. Iba por la calle esta tarde. Abuelo, ¿quieres cortarme un pedazo de carne, por favor? Con mucho gusto. Sucede, querida familia, que hoy le salvé la vida a un joven. Oh, qué bien. Abuelo, no estás comiendo. ¿Pero no quieren oír nada respecto a mi hecho heroico? Está bien, Germán. ¿Qué hiciste hoy? Sí, Germán. ¿Qué hiciste hoy? Pues ahora no les digo nada. Está bien. Pásame la sangre cuajada, ¿quieres? ¡Un momento! Ahora va a escuchar a mi familia lo que me pasó, incluyéndote... ...a ti, viejo murciélago traidor. No te enojes, papá. Dinos cómo le salvaste la vida a ese joven. Muy bien. Ese niño tenía la cabeza atorada entre los barrotes de fierro. Yo doblé los barrotes y le saqué la cabeza. Gran cosa. De no haberlo hecho, se hubiera quedado atorado entre los barrotes y se hubiera podrito. Y entonces hubiera bajado el precio de la propiedad. He dicho. Germán Monster. Eres un hombre común y corriente. Tienes un empleo común y corriente. Así que, ¿por qué siempre insistes en estas fantasías? Exhibicionismo puro. Pero es cierto, Lily. Es cierto. Le salvé la vida. Y su nombre es Caleb Stewart y es mi amigo. Y mañana nos vamos a ver. Ay, tú y tus cuentos. A veces eres tan niño. Que es imposible creer que tenga 150 años de muerto y resucitado. Gail Livingston Stewart. Con esos cuentos. A veces eres tan niño que no es posible creer que tengas 10 años. Pero si fue, mamá. Me salvó la vida, mamá. Y me dijo que lo llamara Tío German. ¿Y cómo era el tal Tío German, hijo? Bueno, media como tres metros de... Tenía tornillos que le salían del cuello. Y las manos las tenía cosidas a las muñecas. Y era todo verde. ¡Gail Stewart, ve a tu cama en este instante! Pero es cierto, mamá. Sí existe el Tío German. Ya basta, hijo. Vete a dormir. Te he dicho muchas veces que no cuentes esas fantásticas historias de aventuras. Con permiso. ¿Te das cuenta, John? Pero ¿de dónde sacará tantas ideas respecto a esos extraños y horribles monstruos? No lo sé, querida. Tal vez ha pasado demasiado tiempo con tu madre. Ya está. Oye, esto se ve estupendo. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Es mi antiguo proyector de películas. Lo saqué en el arcón. Quiero pasar las películas que he tomado. Le puse un nuevo motor. ¡Qué fantástico! Tiene una celdilla de 500 watts con rióstato de luz fría. ¿Qué tiempo tienes de tomar películas, abuelo? Toda mi vida. He estado tomando películas 3.000 años antes de que inventaran la cámara. Eso debió ser difícil. Además, no existían farmacias. ¿Dónde ordenar que te revelaran la película? Abuelo, Eddie. ¿Está German con ustedes? No, mamá. El abuelo y yo nos estamos haciendo tontos sin ayuda. El tío German debería haber llegado ya. Sí, lo sé. Tal vez aún esté trabajando en el departamento de quejas de la funeraria. Posiblemente se le hizo tarde enderezando a algún cliente. Hola, tío German. Parece que lo asusté. Si eres tú, Gayle. Por poco me muero del susto. Diciendo lo que soy, sería un milagro. Escucha, Gayle. Voy camino a casa. Tengo un hijo de tu misma edad. ¿No te gustaría conocerlo? Me gustaría mucho. Entonces, vamos. No está lejos. Oh. Un momento. Yo soy el campeón del aeroplano. ¡Yujú! Ya llegó el jefe de esta casa. Chispas. Es la casa más bonita que jamás he conocido. Eres muy gentil. Ven. Oh, ahí estás. ¿Trajiste visita? Sí. Quiero presentarte a mi amiguito, Gayle Stewart. Mucho gusto. Tío German, ¿ella es su mami? Oh, Gayle. Esta vez naturalizada. Niña se llama Marilyn. El resto de la familia está en el sótano. El abuelo va a pasar sus películas. Será muy divertido. ¿Quieres verlas, Gayle? Creo que sería un tiro. No, es un jovencito muy amable. Después de ti, Marilyn. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Ya llegó el tío German. Trajo un amigo. ¿Ah, sí? Espero que no sea uno de esos chocantes de la funeraria. Abuelo, Lily, Eddie. Sí, quiero presentarles al jovencito cuya vida salve y que me estará eternamente agradecido. Gayle Stewart. Hola, Gayle. Hola. Hola. Hola, niño. Hola, chico. Ahora, siéntame aquí y no hagas ruido durante la función. Por favor, Germán. Eso es en Palermo donde di mi función de magia. Se cayó el teatro de tanto aplauso. Ah, estos sí que son recuerdos inolvidables. Fue una barbacoa que vi en Pompeya. Se nos pasó la lumbre. Mira, abuelo. Es la película que le tomaste al rey Arturo, ¿verdad? Estaba furioso con los sajones por robarse los adornos de sus carros. Fue una gran pelea en el puente de piedra. Ha pasado mucha agua bajo ese puente. Y muchos caballeros también. El que cayó al agua es el príncipe valiente. Estaba muy tomado. Aquí es cuando íbamos a una fiesta y buscábamos a dos amigas en el cementerio. Miren eso. Tráfico dominguero en la vía Apia. Fueron los primeros choferes de autobús. Siempre se comportaron como unas bestias. Vaya el terruño, añora. En este castillo pasé toda mi niñez. En tres rasgos distintos. Dígalos. Miren, ahí está mi profesor de música antes de ser contratado por Agustín Lara. ¿Ha desaparecido? No, creo que salió a tomar el fresco. Y la casa tiene puertas secretas y un calabozo. Y el niño Eddie tiene colmillos y orejas en punta. Y el abuelo tiene como 400 años de edad. Y es igual a Drácula. Nunca había oído tantas mentiras en tan poco tiempo. La mamá tiene cabello largo y negro. Y ella también es toda verde. Tienen una mascota muy bonita. Vive debajo de la escalera y echa fuego y humo por la boca. Vieron una película del incendio de Roma. Y cosas así. ¡Fuera! ¿Eh? ¡Dije fuera! Ve a tu cuarto y no bajes hasta que yo te lo ordene. Pero, ¿y si me da hambre? Es posible que tu tío verde Herman venga a la casa con un bistec grande y jugoso de Drácula. Asado al carbón por la mascota que vive bajo las escaleras. ¡Lárgate! John, ¿qué vamos a hacer con ese niño? Su imaginación es fantástica. ¡Cuántas mentiras ridículas! No sé, querida, pero esto ya es serio. Será mejor que lo vea un psiquiatra. A ver si él puede llegar al fondo de todas sus fantasías. John, ¿tú también inventabas cuentos tontos cuando eras niño? ¡Claro que no! Inventaba cuentos de los indios y... ...cómo quitaban cabelleras y la gente que comían los caníbales. Pero era perfectamente normal. ¡No! 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 ¿Qué estás haciendo, tía Lili? Estoy llenando los cestos de basura. Oh, querida, espero que alcance con la basura que tengo. El que recoge la basura vendrá mañana y creo que los dejará suficiente. Oye, mamá, ¿ya llegó papá del trabajo? Todavía no, Eddie, pero no tarda en llegar. Quiero que me ayude a buscar Spot. Se salió otra vez de la casa. ¡Oh, qué horror! Recuerdo que la última vez que salió fue a la avenida Grant y se comió todos los postes telefónicos. Oh, Germán, por fin llegaste. Oye, papá, ¿no has visto a Spot? No, ni tampoco he visto a Gay. Lo esperé una hora, pero nunca se presentó. Tuve que jugar dos veces yo solo al aeroplano. Bueno, tal vez tuvo que quedarse en la escuela o algo así. No, querida, me temo que no. No lo he visto en tres largos días. Me temo que él ya no quiere verme. Oh, Germán, no es posible que seas un héroe y le salves la vida a un niño todos los días. Las personas normales como nosotros no suelen tener aventuras como esas todo el tiempo. No, mi vida es un tanto aburrida. Lo más interesante que me ha pasado a mí fue cuando un hombre me detuvo y me preguntó que si se me había caído un piano en la cabeza. No, no te preocupes por Gayle. Ya lo verás, querido. Tal vez esté en su casa jugando con algún amigo que tenga su misma edad. O con alguien que no le produzca pesadillas. Anda, vamos a buscar a Spot. Bueno. Creo que vendrá si tú le sirvas. Está bien. Gracias. ¿Spot? ¿Spot? Meine Lieber, este amiguito tuyo, el tal tío Germán, tiene tres metros de estatura. Todo verde de la piel. Y ambos lados del cuello tiene tornillos enormes. ¿Ya? ¿Ya? Y vive en una casa hechizada, con un calabozo. Y tienen una gran mascota que vive debajo de las escaleras y echa fuego por la nariz. ¿Se dan cuenta, mis queridos amigos, que aquí hay un joven muy inteligente que recuerda todos los detalles? Bien, hijito. Y quiero subir a tu cuarto a descansar, ¿ya? Y no te acerques a las ventanas. ¿Qué cree usted, Dr. Leinbock? ¿Qué, qué, carayó? Bien, creo que... Creo que el joven tiene fantasías obsesivas juveniles. Además de una mente sobreestimulada. Ya, en otras palabras, ha creado un mundo de fantasía que es solamente suyo. Ahora que en realidad todos sabemos que no existe un gigante de tres metros, que no existe una casa hechizada. ¿De modo que lo inventa todo? Natirly, ocurre que este encantador kinder mira lo que no hay y ve algo. Y al mirar lo que no hay, entonces ve algo. No, señores. Que si se mira algo y que si hay y entonces no se ve nada, es desastroso. Bueno, ¿y qué hay que hacer, Dr. Leinbock? Ver si pueden ver algo y después llevarlo a un psiquiatra. ¿Por eso lo consulte a usted? Ya, a ver si se me ocurre un nombre. ¿Qué hago, qué hago? Pero qué estúpido soy si soy psiquiatra. Hay las cosas que me suceden. Doctor, doctor, dígame, ¿qué me sugiere? Ya, Bol. Creo que hay que quitarle al joven estas ilusiones descubriéndole que son falsas. Ahora yo mismo llevaré a Gale en persona de la mano a esa falsa casa donde hay falsos personajes. Y cuando él se dé cuenta que no existe tal casa ni existen tales personajes, quedará curado, restituido a su cordura, ¿ya? Sí. Le suplico que le diga que baje ya. Querida. ¿Gale? ¿Puedes bajar ya? Baje, es algo importante. Tú y yo vamos a dar un paseo a ver a tu tío Herman. Frente a frente. No se preocupe. Ya, Spock, cállate ya, cállate ya. ¿Este es fuerte? ¿Este va a quedar ronco? Es un desobediente. Gracias por ayudarme a buscarlo. De nada, Eddie. Pero no olvides que siempre hay que encadenarlo en el sótano y quitarle la costumbre que tiene de irse a donde arroja la chatarra a comerse el fierro viejo. Sí, hace una semana se comió un Mercedes. Estuvo enfermo tres días. Oye, mientras el abuelo duerme la fiesta, ¿quieres bajar por favor al sótano a pasar más películas? Sí, ¿cuáles quieres ver, Eddie? La carrera de obstáculos en la que corriste tú cuando era niño. ¿Te refieres a la carrera campo traviesa? Sí. No tuvo gracia, Eddie. La gané tan fácilmente. Yo iba adelante con antorchas para que los demás pudieran ver el camino. Ven, vamos. Sí. ¿Ya ves, doctor? Sí existe la casa. Ya, ya. Veo la casa. Pero yo sé bien, jovencito, que tú ves una casa vieja y destruida y te imaginas que está higisada con hombres verdes, calabozos y toda clase de tonterías. Pero aquí es donde vive el tío Herman. Quiero presentárselo. Claro, claro, me lo vas a presentar. Llamaré a la puerta. No viene nadie, ¿ves? Así que he probado que está vacía la casa y tú olvidarás estas tonterías. Y volverás a tu casa ahora mismo, ya. Espere, alguien viene. Sí, dígame usted. Disculpe, señorita. ¿Pero usted vive aquí? Sí, señor, hemos vivido aquí durante años. Amigo Gail, ¿cómo estás? Hola, Marilyn. Traje a un amigo mío. Quiere conocer a la tía Lili, al tío Herman, al abuelo y a Eddie. Con mucho gusto. Todos están en casa. ¿Quieren pasar? Esperen un momento. Le diré a tía Lili que están aquí. Tía Lili. Tía Lili. ¿Lo ves? Ella no es ninguna monstruo. ¿Quiere ver a Spot? Spot será un anuncio de radio. La mascota que está debajo de las escaleras. Ya le hablé de él, doctor. Oh, claro, claro. Quiero ver a esa mascota. Tranquilo. ¿No has visto un animal? En realidad, ¿viste la tubería del gas? Por una fuga. Un momento. ¿Quién ha visto tuberías de gas con ojos y dientes? ¿Se le ofrece algo? Hola, tía Lili. Traje a presentarte a mi amigo, el doctor Curacocos. ¿Cómo está usted? Disculpe mi aspecto. Estaba sacando aceitunas de un frasco. ¿Por qué no sacan las aceitunas de qué tamaño serán los martinis? Kevin dijo que usted quería conocer a la familia. Bien. El abuelo está por aquí durmiendo la siesta. Pase. Voy a despertarlo. ¡Nay, nay, nay, nay! Por favor, déjelo dormir, que parece un aquelito. Está bien. Se cuelga de todas partes. Es una mala costumbre que adquirió desde hace mucho. ¿No le parece una casa estupenda, doctor? ¿Dónde está el tío Herman? ¿Y Eddie? Los dos están en el calabozo, Gail. Los llamaré. ¡Linebog! Tienes que dominarte. Me oyes estas quito cosas que ninguno ha inventado. Un momento, un momento. Ahora me doy cuenta de lo que ocurre. No he despertado aún. Estoy teniendo una pesadilla freudiana. ¿Lo ves? Míralo. Míralo colgado como un murciélago de las patas. No es real. Lo pellizcaré. Aquí vienen mis dos muchachos, doctor. Hola. Hola, Gail. ¿Cómo estás, hijo? Hola. ¿Quién es tu amigo, jovencito? Herman. Te presento al doctor Curacocos. ¿Qué tal, doctor Curacocos? Yo soy el doctor Leinbog. ¿Y usted quién es? ¿Es usted alemán? Ya. Oh, por casualidad no conocí en Alemania a mi médico de cabecera. El doctor Frank Stein. Él me hizo como soy. Ay, calma, calma, Leinbog. No te desmorones. Recuerda tus estudios. Diecinueve años en Viena. Date cuenta que lo que estás viendo no existe en realidad. Es tu imaginación. No es nada. Ahora, te suplico, que te vuelvas, camines hacia el tío Herman, lo atraviesas y así probarás que no existe. Valor Siegfriedo, tú nunca has sido cobarde. ¿Qué pasó? Esto es más duro y más real que el muro de Berlín. Tío Herman. Me parece, tío Herman, que será mejor llevar al doctor Curacocos a su casa. Se ha puesto enfermo. Sí, está verde. Estoy maldito. Necesito un doctor. Debes dormir. No sé qué clase de doctor sea él, pero creo que necesita un psiquiatra. Así es, mamá. Fuimos a la casa hechizada. El doctor Curacocos vio al tío Herman y a toda la familia. Oh, vamos, Gayle. Espera, querida, espera. Gayle, te creemos. Creemos que viste a esas personas, que hablaste con ellas. Y que viste a la mascota que echa fuego y humo y al abuelo que duerme con la cabeza hacia abajo y al niño de las orejas puntiagudas, y especialmente al tío verde Herman. Te creemos. Debes estar cansado. Ve a tu cuarto a dormir. Correcto, papá. Y gracias por creerme que existe el tío Herman. Anda. John Stewart, ¿para qué le dijiste eso? ¿Qué? Ahora seguirá creyendo en los cuentos que inventó. Oh, querida. Hoy día los niños no creen en fantasías. Ni en fantasías, ni en gigantes, ni en dragones que echan fuego. Si él tiene un tío Herman, ¿en quién creer? Deja que crea en él mientras sea niño. A ver, tenga razón, cielo. Ah, por cierto. El doctor Leinbach mandó su cuenta esta tarde con la enfermera. No perdió tiempo, ¿verdad? No. Pero es muy curioso. Mandó la cuenta con dibujos de gigantes verdes, monstruos, vampiros y dragones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!